Esta historia que no es nueva, porque el ataque a los choferes viene de mal en peor, pero ahora estamos en un momento terrible, imposible. Evidentemente ya las medidas de fuerza no alcanzan y en muchas líneas los choferes, junto a los delegados, han decidido no ir por algunas zonas. Me pasaba ayer con los muchachos de la 161, no quieren entrar más, me contaba, a la zona del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Y en muchas líneas están pasando situaciones similares. Y hay que ponerse en la piel de estos muchachos, que se suben a una unidad, llegan a, imagínense, salen de su casa, llegan al terminal, ponen en condiciones su unidad, se toman un matecito, alguna broma con los compañeros, salen al recorrido y vos no sabés si vuelven. O sea, ¿dónde estamos? Es una locura. Y ellos salen, miran para todos lados, no hay un policía, sobre todo en la zona compleja. Y viste, con el Jesús en la boca, esperando volver a tu casa. Es realmente delirante la situación. Por supuesto, alguien tiene que pensar cómo poder garantizar, no solo a los choferes, sino también a los pasajeros. Una seguridad más integral, algo lógico, alguna idea se le tiene que caer a alguien. Pero mientras tanto, en el día a día, los padecimientos. Lo tenemos a Ricardo, él es chofer de la línea 242, una de las líneas atacadas. Hola Ricardo, Raúl, Gustavo te saluda, ¿cómo vas? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, viejo. Qué difícil esto, ¿no? Porque digo, ¿dónde estamos? Viste, que llegamos a esta situación de no saber si un chofer de una línea de colectivo vuelve a su casa. Es un delirio. Sí, es lo que tenemos todos los días lo mismo nosotros acá, en la cabaña. En la cabaña, en el recorrido que tenemos nosotros. Villegas, Castillo, toda la línea pasa por barrios calenciados y nadie hace nada. Sí, con ataques permanentes, ¿no? Contame algunos de los últimos casos, ¿cómo fueron? Mirá, acá, ahora los muchachos que robaron hoy, ahora le pegaron a uno y al otro le batillaron dos veces. Ah, yo. La semana pasada tuvimos dos casos más, en la misma zona, y tampoco se hizo nada. Hace tres años le pegaron un tiro a un compañero en el fondo del Castillo, en el alto Castillo, y le tuvieron que aputar un dedo. Mirá. Yo hace cinco años atrás, en Liniere, a mí en Liniere, hace cinco años atrás, a la una de la mañana me subieron a robar y me traen una apuñalada. Así que esto no viene de ahora. Y seguridad, acá la empresa le paga seguridad, pero la seguridad nunca está. Dice que están y no están. Así que estamos a la deriva de... Claro, pero vos decís que pagan seguridad. O sea, uno piensa, la seguridad, si hablamos de seguridad en serio, tendría que ser que suba alguien de seguridad a cada una de las unidades, con ustedes, que los acompañe. Bueno, pero esto no pasa, ni está en los planes que pasen. O sea, le planteás a una empresa que tiene que poner un efectivo por unidad y te dicen, vos estás loco, o no hay guita. No, es que no lo van a poder hacer uno por la unidad con la cantidad de lo que somos de transporte. Ricardo, Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo te va? Vos sabés que te escuchaba y me ponía a pensar, bueno, primero lo complejo que es vivir y atravesar las zonas como Puerta de Hierro, ahí cerca de Ciudad Evita, ¿no? Pero al mismo tiempo pensaba si tuvieron ya de alguna forma esta idea que se planteó a partir del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, desde las cámaras y de los gendarmes, bueno, los cacheos que se han dado en este último tiempo. ¿Esto sigue, se hace, no se hace, alcanza? Porque hemos visto imágenes que, obviamente, esto pasó a las 5 de la tarde, hay que ver si hay cacheos a las 2 de la mañana, ¿no? Digo, ¿cómo viven ustedes esta situación? Mirá, nosotros acá en la zona que nosotros andamos, no tenés ningún cacheo, no tenés ninguna seguridad. Mira, las pocas veces que te paran, te paran, te saludan, uno te toma los datos y el otro te pregunta si está todo bien. Y uno no sabemos si está todo bien, porque si es pasajero y te saca el goleto y después te roba, no podés saber si está todo bien. Claro, claro. Vos nos andás cachando, ¿no? Si tiene un chumbo abajo de la remeca, ¿qué sabemos? Claro, es que lo que yo le comentaba a tu compañero, a mí hace 5 años atrás me robaron el Niñera a la 1 de la mañana. A mí subió en Ciudadela, me sacó el boleto y cuando llegamos al Niñera, donde terminamos nosotros una cuadra ante la General Paz, Chabón vino a robarme y cuando se bajó me tuve una apuñalada. Se bajó y se fue. Y yo te la estoy contando hoy y gracias a Dios que no fue más grave. ¿Dónde te pegó? Pero acá en la zona que estamos nosotros no tenés ninguna clase de seguridad. Tenemos hechos acá en el alto castillo que son 4 malvivientes, 4 ratas que te vienen robando. Y vos a la comisaría del castillo y no puede ser que no lo agarres. Claro, ese es el tema. Y la vuelan siempre en la misma zona. Son 15 cuadras que ellos van y vienen y te roban. Y se bajan y se van porque es justo atrás del hospital Faboloro que hicieron ahí nuevo en el castillo. Hay una villa. Y se bajan y se van para la villa. ¿Y cómo la cana no los puede agarrar? Si saben que te roban cada dos por ahí. Qué indignante eso, ¿no? Porque no solo te afanan, sino que vos sabés quiénes son, aparentemente es fácil capturarlos y nada. Eso indigna mucho más. No te explica la indignación. Eso es peor. Bueno, el caso de los muchachos de hoy y el caso de la semana pasada. Lo roban pasando a dos cuadras del puesto de gendarmería y de la UTI esa que está en Villegas. Porque la tiene frente a la villa de la puerta de hierro. Los chorros saben que está el puesto acá y te esperan dos cuadras más adelante. Hasta hace tiempo tienen los muchachos para ver dónde está la policía y dónde pueden laburar. ¿Y eso ellos no lo saben? Eso no lo pueden. Ricardo, ustedes están pensando, no sé, cambiar el recorrido. Te contaba esta historia de los muchachos de la 161 que no entran más en un fuerte apache. ¿Ustedes están pensando algo así, similar? Mirá, nosotros lo que estábamos pensando, que lo hablamos entre nosotros, porque no tenés apoyo ni del gremio ni de los delegados, tanto interno como gremial. Nosotros lo teníamos pensado de nosotros llegar hasta Castillo, hasta la estación de Castillo, y de ahí para el fondo no seguís más. Pero, ¿qué tenés? La otra contra es que la empresa te sanciona por vos no cumplir el diagrama que ellos te dan. Entonces, no sabés si arriesgarte que te roben o arriesgarte que la empresa te suspenda o te termine echando. Claro, en todo sentido el panorama es un bajón, porque digo, o te sancionan por no cumplir con tu laburo o corres riesgos de vida. Digo, me suena extraño o no, no tan extraño, que el sindicato no haya planteado nada más allá de, bueno, nada, básicamente nada, porque en ninguno de estos momentos, ni la UTA ni nadie, sindicato que ustedes los cobija, salió a plantear ninguna situación respecto de todo esto que está ocurriendo, no solo con ustedes, sino con varias líneas y varias empresas de zona oeste, ¿no? Eso te iba a decir, que no te parezca raro, porque cuando lo mataron al compañero Barrio el otro día, Barriento, de las 6.20, vos viste salir a Fernández o a Massa o a alguno del grupo de los de arriba de UTA, del gremio, a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos hasta que no nos dé la solución que queremos, no salimos a trabajar, o la gente. No, yo, disculpando la palabra, se te recontra cagan de risa, porque están tan arreglados con las empresas, que vos, hace un par de un día, dos días, te lo descuentan, y ellos, yo estoy feliz. ¿Qué carajo les importa? Si vos, total, ellos a la casa se van, tienen custodia, como dijo un compañero, tienen coche brindado, ellos salen de la casa y entran a la casa, es lo más bien, total. Los que lo tienen que representar no lo representan. Vos sabés que yo no tengo ninguna duda sobre esto que vos decís, ninguna, estoy totalmente convencido que es así, que tienen arreglo con la empresa. Pero vos decís que el gremio no actúa solo porque tiene un arreglo con la empresa, o también porque en la provincia de Buenos Aires era un signo político afín. Si hubiera otro signo político, quizás ahí sí te defendería. No, mirá, yo tengo 25 años de transporte acá, tengo a mi viejo que fue coletivero, mi hermano que fue coletivero, y yo siempre escuché lo mismo de auta, así que no es que viene de ahora, siempre. Tanto como la obra social, los sueldos, para defender a la gente, así que no viene de ahora. Yo te hablo de 25 años para acá que yo estoy chofer, y no tenés ningún apoyo, nunca tuviste nada, nunca tuvimos nada. Y ni siquiera los delegados a quienes ustedes los tienen mucho más cercanos. No, no, pasa que con los delegados, los delegados hacen lo que les baja al gremio. Es lo mismo que tu productor te diga mañana, andás y una nota a un jardín infantil, vos decís, ¿y para qué? Y te estoy ganando yo. Acá hay los representantes del gremio. No dijeron nada, ni nada, dijeron. Están escondidos atrás de los colectivos. En el subte, bueno, fue una pelea durante muchos años y consiguieron un gremio distinto, ¿no? Si esto sigue así, lo hablaba con algunos choferes, bueno, la idea está entre los trabajadores crear un gremio paralelo, es dificilísimo, ¿no? Porque luchás contra monstruos. Pero si no los defienden, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, mirá, yo estoy en una agrupación que también tenemos, tiramos esa inscritura de ser otro grupo paralelo, otra UTA paralela. Pero no tenés, no se puede por las leyes que no sé qué te ponen. Claro, claro, la personería jurídica, hay un montón de cuestiones que implican que... Tenés que tener un 51,1% de todo lo que es Argentina, no solamente de acá de Buenos Aires. Claro, te embarro en la gente. ¿Cómo hacés para lograrlo si estos están comprando a todos? Sí, es increíble que estemos hablando de un monopolio sindical, ¿no? Gigante, aparte gigante. Somos, y creo que somos... No creo, somos el gremio más grande que puede haber acá en el país. Qué barbaro. Ricardo, te mandamos un abrazo. Ojalá esto termine en nuestra solidaridad. Sí, nosotros también esperamos lo mismo. Tanto acá como nosotros, lo que es Cabaña, lo que es La Perlita, la 620, todas las niñas. Que podamos llegar a tener un día de mañana, salir a trabajar y decir, bueno, vuelvo. No pensar si no volvé o no, o te va a pasar algo, te van a romper la cabeza, te van a cortar la cara como el muchacho de La Perlita. Ahora están de paro hasta la medianoche, ¿no? Y no, no, no sabemos hasta ahora. Porque ahora ellos quieren hacer hasta la medianoche, pero los choferes estamos queriendo que esto sea un poco más para ver qué solucionará. Claro, claro. Gracias, Ricardo. Abrazo ahora. Abrazo, hijo. Dale, hasta luego. Gracias. Gracias.